¡Hola Cracks! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que tengan un día increíble, impresionante Imaginenme que estamos hablando de ustedes Súper calladitos porque mañana es el día lunes, estamos grabando un video del día lunes y mis primas tienen que estudiar, así que un poco calladitos, pero bueno, vamos a comenzar este video como ustedes ya lo saben, vamos a hacerle parecer, vamos a traer el armario no pareció, pero, bueno traer el armario Bueno gente, ya pareció un hombre que hicimos Mario Bueno, más o menos, bienvenido a los nuevos 5 suscriptores Bienvenido Cracks, si ustedes no saben, pero ahorita les voy a contar más adelante, porque vamos a ver esto Ustedes no lo han visto, pero bueno, tal vez les digan la historia que subí antes Pero bueno, vamos a ver el video y... Así que acompáñame a jugar con las royales Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Esto es Juan Flash Bueno gente, ustedes no lo saben, pero hay un torneo Hay un torneo de triple elección Elixir No triple elección No triple elección Triple elixir Bueno, yo quiero jugar con un mazo de 2.6 Pero Jugando a solo una victoria Así que, vamos a intentarlo Vamos a ver qué pasa, mi gente Bueno gente, ya estamos emocionados Porque nos tocó con un amigo chinito Así que... Cinco Cuca Cuca No nos peguen muy mal Así que bueno Yo sé que ustedes saben Porque ustedes no saben Por qué pasa el dinero Pero si lo vamos a usar Una buena causa ¿Qué va a ser? Donárselo a una persona que... Que sea una operación y todo eso Una ayuda Mayormente con medicamentos ¿Por qué? Es una amiga la que... La hermana es una amiga mía Así que... ¿Por qué no ayudarla? Nosotros estamos llenando Más este cochito Así que bueno Gente, no me comiendo las partidas crackas Nosotros la comiamos Nada de hablar Pero nosotros la comiamos Así que bueno Ya nos tiramos todo Bueno gente Lo peor aquí Es que me van a jugar Con el caballero Y todas las casas Así que bueno Siento que en la primera Voy a perder Me jugar con todo Pero bueno Siento que en la primera Voy a perder Así que bueno Y yo siento que aquí Me voy a perder Me va a perder Cuando no entré La cuatro Y la elección Así que bueno Y yo no estoy agobiendo Solo ves como huele Crack Así que bueno Bueno Ya empezamos nosotros Con nuestro superataques Así que bueno Otra cosa que podemos hacer aquí es estar esperando la ruina, así que bueno, me mandaron una foto, pero no era así, así que bueno. Uy, me encanta, no vi que foto era, pero bueno, estamos, vamos a tirar esto aquí, vamos a tirar esto aquí. Así que bueno, nos estamos haciendo bastante daño, lo único que es lo bueno que está usando, es que está usando super épico sus venenos. Nosotros lo que podemos hacer ahorita es, ciclar un montón de cosas, para buscar esta cartita, así que bueno. No mi gente que me está, me está, me está defendiendo bien, y todo eso, así que bueno, nuestra única oportunidad para ganar es tirar muchos montafercos. Y nuestra amiga, nuestra mosquetera, no demora su casa, super rápida, y pedirle a Santo Dios, pues bueno. Siento que así no la puede ganar, mi gente, es la primera oportunidad, ya se rompió todo, oye, sí. Gente, pensé que iba a ser más, más fácil, pero es estresante, es estresante, no puede llegar a la torre y todo eso, así que bueno. Es estresante, chingada, no, mi gente, era muy estresante, no puede llegar a la torre, así que bueno. Nos tocó sobre el, pero bueno, creo que tengo gemas para poder jugar, otra oportunidad. Mala noticia, no tengo la suficientemente gemas para poder seguir jugando, y bueno, no tenía, yo pensé que iba a poder ir más con la torre. Así que bueno, vamos a jugar con esto, con el mazo, pero en copas. Bueno, gente, ya hemos copiado, no lo he copiado, solo lo he puesto aquí, así que bueno. Y también hemos potenciado la vaquiria a nivel, a la mosquetera, porque la tenía muy baja, así que vamos con esta partida en copitas. Bueno, gente, en copitas he bajado muchos puntos últimamente, y quiero subir, así que bueno, vamos a jugar unas tres partidas con este mazo, un poquito, para poder ver qué pasa, así que bueno, gente, tengo mucho miedo. Bueno, me tocó un crack, que es nivel, 11, que es nivel 11, pero tiene tu Dragon A3, así que bueno. Bueno, un toro, venga, nos toca con, con toro invernal, nos va a cortar otra vez, así que bueno. Ah, ya le hicimos bastante daño, eso es lo bueno, así que bueno. No, ciclado rápido, que es lo bueno, así que bueno. Es lo bueno, es 2.6, que cicla super rápido, como ustedes saben. Es una gran locura esta carta, así que bueno. También la va una, en 2000, tampoco la va una super valorada, pero bueno. Es una carta super guata, una carta en guata guata. Y bueno. Y bueno. No es una carta en un mazo y muevo, en un puerco de un gigote de un puerco, así que bueno. Y bueno, bueno, en el día empezamos ya, nos vamos a una torre. Bueno, nos toca con este, que es lo único que sabe que tiene, es. Que tiene un buen, bien alto asustador. Bueno, nosotros vamos a estar buscándole un buen montor, ¿por qué? Porque es nuestro objetivo, y bueno. Bueno gente, yo creo que seré yo, ¿no? Uy, no Bueno En delante de cuál es tu ataque No tengo idea de cuál es tu carta de ataque Eso es muy preocupante Así que bueno También que no podemos matar Al Y luego así que bueno No voy a dar esto aquí ¿Por qué? Porque creo que no muero de crack Así que bueno No, no voy a dar esto aquí ¿Por qué? Porque no me voy a dar esto Y bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No sé cuál es tu carta de ataque No, no No, no No, no No, no 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 Así que bueno Ahí está Bueno 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 Gente, gente, gente Lo que no me está gustando Es que estoy poniendo Muy, muy Antes del Estoy poniendo muy antes Del Punto cuerpo Para que llegue a la torre Así que bueno Otra vez estamos jugando Con este mojito Que chico Bueno, gente En otras copas Si no funcionaria En el nivel de copas Que tenemos Si funciona mucho Ya que estamos jugando Con paquetes Así que bueno Nos llevamos la primera partida Te voy a anotar ¿No? Así que bueno Bueno, gente Ya estamos en la segunda partida Nos toca otro amigo Chinito Ya nos va a tocar Dos amigos chinitos En el mismo video Y me voy a ir para corea Así que bueno Otra nos toca con Lo que no No sabemos que tipo Lo que es Pero Pero... Uy, qué lindo! Uy, no! Uy, no! Uy, lo bueno que yo te voy a traer... La vaquera... No, no lo voy a traer... Porque si no es muy valioso que yo te voy a traer... Van a intentar tirar bien la flechita... Antes que tire la otra, así que bueno... Uy, lo van a tirar por aquí... Bueno, lo van a... A la vaquera, así que bueno... Vamos a empezar otra vez... Sumándole otra torre, así que bueno... Bueno, mi gente, llevamos ventaja en varias partidas, así que bueno... No quiero mucho más de mi Valkyrie, obviamente, así que bueno... Que ahorita solo empezaron a campear, como dirían otros juegos campear... Así que bueno... Cosas que no eran mías... No había ideales, así que bueno... Uy, por gusto lo agaste, así que bueno... Tengo un Eretto aquí, para que lo jale... Eh... 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 No, 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 no hubiera mucho ataque de Valkyrie... La cosa es hacer que no la tire la torre... Para que pegue uno más, ahí también... Esta tuvo tu percocas, así que bueno... Y entonces, vamos a la flechita... Esta sí que la vamos de esto para acá, y bueno... Esta sí está muy bien... Bueno... Bueno, no me hagas un poco de... Bueno... Barra, por favor, Barra... Así que bueno... Bueno gente, yo me busqué esto... Llegar a mi 5 extra... Bueno, también... Así que bueno... Eh... Te muero rápido... Eh... Tiro flechita... Más bola... Llega esto, así que... Bueno... Ahí estamos en la segunda partida... Ya ganada... De... De... Guarda el torneo... Porque perdimos... Y tenemos un cofrecito... Real... Así que... Después que claro... Ya se haya portado... Super bien con nosotros... Regalando... Un cofrecito... Condiciones real... Así que bueno... No... Con... Con... No... Nos�리amos... Resultamos las tarjetitas para, intercambiar cartas... Y pueden mejorar su carta así que... También... Otra vez con nuestro amigo... Chip... Un... Un... Uno... Un modelo de cinco, así que bueno... Eh... Vamos a ver... El dos puntos... Tres... Bueno, tirare esto con aquí, porque no quiero gastar asimáticos, bueno. Te hacen mucho acuerdo, una vez que así, ya quedaste. Una muy buena, muy chocerica, pero no lo muero, no lo muero. Una muy chocerica, y eso es lo que no me gusta, que bueno. Bueno, no tirare esto con crack, ya tenemos otro ataque. Y no, ahorita no hay complejo, ahorita no hay complejo. Pero viene un gran, me acabo de ir, así que bueno. Uy, está acomodando el bolet. Hijo de chica. Va a pegar, no va a pegar nada. La carnerita, pero bueno, es un golpe débil, así que bueno. No hayan. Ya está muy bueno. Uy, esta tío ya empezó a peligrar todo, ¿por qué? ¿Por qué? Este BB se va a ir, toda la ataca, así que... Uy, tu BB sepito. Ya está muy bueno. Creo que acá tiene la carta ya para ser el príncipe así que bueno También nos podemos dar cuenta que tenemos que empezar a hacer la carta Porque como lo es la bomba y todo eso es así Uy, mira Peca Más que Mira, caballero El toquillo No 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 El príncipe me hace muy Me hace mucho a la náptica No 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 que tiene un freno y te toque no, que como está tocando este huey uy, que te cancha este huey muy bueno bueno gente, ay, me estaba oliendo todo el cuello con el tráfano aquí hasta que uy, mamón uy, que va, esta buena tranquilo, más molesto es no 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 ah ah la tercera motiva perdida terminamos este video del 2.6 con simple lección, así que con simple lipsera, así que no nos vemos hasta la próxima gracias por todo espero apoyen a esta chica que les dejare el link en Instagram en todos lados también al principio del video así que bueno